Si no tuviera sido sería tan feliz. Me desperté con desgastación. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin desde lejos. Esto es el diario de desde lejos. ¿Cómo les baila? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Hoy es miércoles 29.530 de 2021. El otro día me di cuenta de que me cuesta asumir que el año que viene es 2022. En varias reuniones me ha pasado que tengo que hablar sobre el año que viene. Y digo, sí, porque en mayo de 2021, ¿entendés? Por ejemplo, abril 2021. Pero no, es 2022. ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Se nos va el 2021! ¡Qué año raro! ¡Qué año de verga! No, más o menos. No sé, ya empezamos a hacer los balances. Es muy temprano para hacer los balances, ¿no? Porque todo se puede ir al carajo. La verdad, estamos en octubre. Bueno, noviembre nos quedan dos meses. En estos dos meses, ¿la podemos dar vuelta? O sea, ¿lo malo se puede convertir en bueno en estos dos meses? O ¿lo bueno se puede convertir en malo? Seguro. O sea, la parte para abajo seguro puede pasar, ¿no? En cualquier momento uno se va para abajo. Pero para arriba, ¿lo podemos dar vuelta? ¿Podemos transformar este año en algo, no sé, de un 5, un 8? ¿Se puede? ¿En dos meses? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Vamos a hacer lo posible, ¿no? Vos sabés que nosotros acá en este podcast abogamos para que esté todo lo más bien que podamos estar, ¿no? Sin mentirnos, sin ser, mamita, qué pelotudo. Sin ser ilusos, me parece que hay un lugarcito que podemos, ¿no? Ser un poquito, no sé, pensémoslo, pensémoslo, chicos. Pero bueno, nada, estamos, se termina, se termina 2021. Me di cuenta el otro día cuando dije, no, pará, 2021 es... This year es 2021. Una cosa increíble. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales. Desde lejos, el podcast, arroba gmail.com. Son nuestras vías de comunicación, nuestros momentos, nuestros idas y vueltas, nuestros touch and goes, nuestro everything. Gran canción la de ayer de la discoteca de Max. Tanto fue así que creo que les conté, pero hice como un análisis del video de Mirtha Legrand, una conductora, 94 años tiene. Es nuestra Ultimate Warrior que nos queda pendiente, que nos queda viva, ¿no? Es como que ahora la guerra, nosotros es como que estamos con Mirtha resistiendo todo, se va muriendo todo. Se muere uno, se muere y Mirtha sigue, Mirtha sigue, Mirtha sigue. La gran guerra, a ver quién gana por la longevidad, es entre Mirtha y la reina de Inglaterra. Creo que no hay otro... Creo que es la Ultimate Fight. Es como, bueno, quién es The Last Woman Standing, ¿no? De esa generación, me parece. Porque están las dos palmo a palmo, se le van cayendo los soldados y ellas siguen, 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 siguen contra todo, contra viento y marea. Pero en ese video, que lo puse en mi feed de Instagram, ¿no? Las historias, en el feed de Instagram, de el Puma Rodríguez en su momento de gloria y su esplendor, coqueteándole mientras cantaba Mirtha Legrand, que estaba pero en llamas. Estaba en una cosa que... ¿Qué te puedo decir? Estaba como loca bailoteando y la hacía con las manitos. Ay, 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 me imagino lo que ha haber sido. Me parece que el día que se desclasifiquen los archivos de Mirtha, nos vamos a encontrar con que no era tan mojigata como ella decía, no era tan... No, me parece que Mirtha... Es como que me parece que le gustaba la sandunga. No es que esté mal, para nada. Pero ella siempre vendió una imagen de mujer impoluta, mega fiel, de su marido, que la maltrataba, ya sabemos todos. Por lo menos argentinos. Miguel no. ¿Cómo se llamaba? Daniel Tiner. Miguel Tiner. Pero me parece que Mirtha... Imagínate, boludo, Mirtha es la número uno, es como Susana Jiménez, como, no sé, ¿entendés? Acá en Estados Unidos, ¿quién puede ser como Mirtha? No se me ocurre. Lorine Bacow, no tengo ni idea quién puede ser, pero tendés a ser una mega figura... Perdón, les cuento a los que no son argentinos. Una mega archi figura de la televisión argentina de hace 70 años, que no para de tener su programa de televisión. Y claro, le caían los muñecos desde, no sé, el Puma Rodríguez, Luis Miguel, Julio Iglesias, todos estos... Todo le pasaba por el programa de Mirtha Legrana, así como Susana Jiménez se bajaba a todos los muñecos. Y Moria Casán, toda esa generación, Mirtha Legrana es una generación anterior. Supongo que habrá sido igual. Supongo que habrá sido igual. No sé. Ojalá que lo haya aprovechado Mirtha, porque la verdad que tenés todos a tu merced. Entonces todos querían estar en el programa de Mirtha. De esa hora es una señora grande, pero todos querían estar en el programa de Mirtha. Todos querían, ¿entendés? Entonces Mirtha decían, bueno querido, pasá por acá. A chuparla. ¿No? Algo así. Me imagino. No sé. Ojalá que lo haya pasado a lo mejor que ella haya querido. Pero bueno, estamos todos con Mirtha para ganarle el imperio británico que tiene a la reina de Inglaterra. Ni más ni menos. Que todas la vimos en la serie. Y la que hace de reina joven. Me encanta. No me acuerdo el nombre. Pero me encanta. Vieron que apareció. Es como que tienen los actores, las actrices tienen como un momento de... Esa era la ciudad de la reina de Inglaterra en Netflix. Estuvo en tres o cuatro películas. La actriz que hacía de ella. Y ahora medio que no aparece por ningún lado. No sé qué fue de la vida de la actriz esa. No sé. Pero bueno, me encantaba. Me encanta. Me encanta. Es como, ¿quiero ser amigo de la Sole o no quiero ser amigo de la Sole? Gracias a todos los que me apoyan. Nadie, nadie me apoya con mi cruzada para ser amigo de la Sole, viejo. No puedo creerlo. No lo puedo creer. La verdad, estoy muy, muy defraudado por todo esto. Porque no me ayudan, no me apoyan. No sé, chicos. Ese es mi sueño para antes que termine 2021. Antes de que termine 2021. ¿Será posible? ¿Lograremos que yo converse en Desde Lejos con Soledad Pastoruti? ¿Lo lograremos? ¿Será factible? ¿Será realizar? ¿Te imaginas? Me vuelvo a hablar. Me encantaría. Me encantaría. La noticia del día de hoy. Viste que todos los días soy una noticia. Dice que van a sacar en Pixar en 2022, en el Summer de 2022, que es el invierno de Latinoamérica. Les cuento a ustedes, pardos, que no saben. Pero cuando ustedes están en invierno, bueno, ¿sabes qué? Acá estamos en verano. Bueno, van a sacar una película, Pixar y Disney, van a sacar una película que se llama Light Gear, que es una película sobre Pass Light Gear, de Toy Story. Pero no es desde el punto de vista del muñeco que se come el personaje y que cree... No, no, no. Es la historia del personaje, ¿no? La mitología del personaje, no del muñequito, sino del personaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cómo él fue un soldado que después se convirtió en el coso del espacio y toda la bola. Nada que ver con Toy Story. Sabe que hagan un guiño en la película, pero lo dudo, o más, no sé. Sino del personaje en sí mismo. Vamos a ver, no sé, me parece Rariz. Obviamente va a estar buenísima. Vi el tráiler, lanzaron el tráiler, creo que hoy o ayer. Es, no sé, es polémico. Es raro que, no sé, me pareció raro. Sinceramente, no tengo sentimientos. Yo soy fanático de Pass Light Gear por todo lo que representa como él en Toy Story, ¿no? Como el símbolo de la amistad que por el amigo hace... Pero el personaje no sabemos mucho. Sabemos que es el capitán del espacio, como el alfajor. Es el, no sé qué, pero no sabemos mucho más, ¿no? Los comandos espaciales, toda esa mierda, pero no sabemos más. Así que vamos a ver qué se trae con esa película. Raro. Summer 2022, invierno 2022 para Latinoamérica. Se va a estrenar la película, la anunciaron hoy. Estoy mirando acá. Vamos a escuchar un nuevo tema. Ayer me grabé un montón de canciones porque fui escuchando, tuve mucho laburo con la compu, entonces está escuchando Spotify y todo eso. Encontré un montón de canciones, pero muchas, ¿eh? Grosso de canciones que vamos a ir escuchando en los próximos días. Así que, porque me gustó esto de la discoteca de Max elegida a mano, ¿no? Entonces voy a contarles qué canción vamos a escuchar hoy porque no puedo creer cómo esta producción trabaja para ustedes. ¿Entendés? Es una producción incansable, una producción que no para de laburar. Vamos a escuchar una canción que me encantó, que es una canción de Shilda, pero cantada por Nathalie Pérez y producida por Lito Vitale, que es el que toca los pianitos en la canción. Me encantó. Me apareció la canción de Pronto y me alucinó. Es Noches Vacías. Esa es la canción que vamos a escuchar. A continuación, aquí, en la discoteca de Max elegido a mano, curado, curada la lista para ustedes. En vez de que sea un random de mi folder, vamos a escuchar la canción de Nathalie Pérez. Acá, en Desde Lejos. Suena un podcast y yo te dejo para estar un poquito más cerca. Claro que sí, dale play, nene. ¡Gracias! 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 Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me la quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas del día, un amor naufragando y tú solo mirando. Yo te di mi cariño, te entregué mi destino y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Nochas vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, porque entonces tus ojos ya no quieren mirarme. Ya no quieren mirarme. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Y tú solo mirando. Y tú solo mirando. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me la quitaste. Como nos gusta decir acá en la producción, o sea, a mí, temón, 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 temón. Gracias a, también le quiero agradecer porque ayer martes aproveché para responder los mensajes y toda esa historia. Gracias por la preocupación. Gracias por la preocupación. Me llegaron un posto, un montón de mensajes. Digo, no, por ahora no me voy a morir. ¿Qué pasó que no está el posto? Bueno, ya va a salir, ya va a salir. Viste, como que me recibí un montón de mensajes. Gracias, gracias por la preocupación. Y también por las frasecitas que me mandan. Y nada, saber que están del otro lado está buenísimo. Y que no soy yo un loco, que lo soy, pero no soy un loco solamente hablándole al micrófono, viste, como tirando tiros al aire, sino que gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias. Y escríbanme, escríbanme, arroba GoldenMax en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados GoldenMax. Me escriben y yo respondo todos los mensajes que van llegando con tiempo, ¿no? Voy a ir respondiéndolos, así que denle tranquilos y tranquilas que aquí estamos dando batalla. El chavo está totalmente loco. Entonces, lack, lack. Bueno, que tengamos un gran miércoles, miércoles de gran actividad. Miércoles, como siempre les digo, es el día con mayor actividad de toda la semana. Todo el mundo quiere hacer cosas, todo el mundo está apurado, todo el mundo quiere, ¿no? Batallar con todo, así que buena onda. Nos encontramos mañana jueves, en el segundo mejor día de la semana. Estoy viendo mientras digo esto, porque es un poquito más tarde que de costumbre, porque ya terminé mis couchings. Por eso tengo tanta energía tan temprano. Estoy viendo por la ventana de mi casa, porque ya mi hija se fue a la escuela, mi mujer se fue a trabajar, yo solo puedo gritar, que tengo en el patio, en el parque de atrás, que no es parque, pero no importa, hay un árbol, bueno, ya tengo un árbol, ya es bastante, que tiene limones y tiene, tengo otro árbol al lado que tiene naranjas, o sea, que saca naranjas. Y me dijo el jardinero, yo no le creí el año pasado, porque un año salgó un montón de naranjas y un montón de limones, el año pasado nada. Dijo, bueno, la pandemia, pensé yo, nada que ver, tipo, el árbol tiene coronavirus, los naranjos y los limoneros tienen coronavirus, pero no. Me dijo que es un año sí, un año no, yo no sabía eso. Y ahora estoy viendo que este año, que sería el año que sí, efectivamente hay naranjas y hay limones. ¿Escuchaste esa? Y te tiro otra, que ya también aprendí con el tipo. Vos tenés el árbol con naranjas y con limones, si vos las dejas, buenísimo, cuando están maduras las sacás, pero cuanto más saques las naranjas, más crecen, ¿entendés? Es como que le sacás, te doy otra, le sacás, te doy otra, te sacás, te doy otra. Si la dejas colgando hasta que se caen, no, pero si vos la sacás, así. Y lo que va a pasar, que ya nos pasó, no el año pasado, sino el año anterior, que se me llena la casa de ardillas, hijas de puta, que van y sacan, voy a ver si puedo hacer vídeo de este año, pero sacan la naranja, ¿entendés? Las sacan y se las comen, las pelan, todo. Una genia, las ardillas, ponele. Así que, bueno, nada, es un tema que no les importa, pero que me llamó la atención porque estoy viendo de casualidad que los árboles tienen limones y los árboles tienen naranjas. Así que vamos a decir que el jardinero tenía razón y probablemente me mire cuando venga y diga, ¡Te dije! Ponele que sí. Amiguitos, amiguitas, tengamos un gran miércoles, pasémosla bien, divirtámosnos, respiremos hondo, respiremos profundo y larguemos toda la mierda, quedémonos con las cosas buenas, pasémoslo de la mejor forma posible. Les quería leer una boludez, déjenme ver si lo encuentro. Les quería leer una boludez, un segundito, si me dejan un segundo, voy a intentar hacer algo que es horrible. Mientras estamos grabando esto en tiempo real, estoy buscando un Twitch, que leí esto que me encantó y que tiene que ver con muchas de las cosas que decimos acá, ¿no? Que dice, durante, lo voy a tratar de traducir en tiempo real porque ustedes no saben inglés. Digo, no quiere nadie, ¿no? Pero dice así, a ver si está grabando esta mierda, porque ya veo que, sí, sí, está grabando, perdón, ¿eh? Acá estoy. Dice, durante los tiempos difíciles, vos te tenés que mover hacia adelante, pero haciendo pequeños pasos. Hacé lo que tenés que hacer, pero muy, muy de a poquito. No pienses sobre el futuro, no pienses ni siquiera qué puede pasar mañana. Lavá los platos, limpia, escribí una carta, hacete una sopita, ¿ves? ¿Ves? Te estás moviendo, paso a paso, paso a paso. Hacés un paso y frenás, descansás. Tratate bien, otro paso, después otro. Vos no te vas a dar cuenta, pero tus pasos se van a ir haciendo grandes y grandes y grandes y va a llegar un momento en que vas a poder pensar en el futuro sin ponerte a llorar. Es un símbolo de estos tiempos. Es algo que nos pasó muchísimo durante todo este tiempo a muchos de nosotros y es lo que les digo siempre acá en este podcast. Batallas pequeñas, un pasito a la vez. Con mi amigo Diego Rubin, este gran amigo de la vida, siempre dijimos, ¿cuál es la buena del día? Una buena, tiene que haber. Qué rica que estaba la manzana, qué rico estaba el café. Me levanté y metré los cordones, no sé, pequeños pasos. Desposito, hacia adelante, siempre. Para atrás, solo para tomar carrera. Soy Max Goldenberg, esto desde lejos, es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Nos encontramos mañana. Adiós. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo. no. Me atr Personallyamo, No. 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 Gracias.